Dichoso es el que ve que cielo y horizonte condenados están a tenerse que entender Dichoso es el que cree que no existe partida en la que no haya que arriesgar para vencer La felicidad no consiste en todo tener sino en saber sacar lo bueno que te da Que antes salí del sol, un águila, un acol, que una leyón de voz en formación Yo te mostraré que todo en esta vida lo puedes tener si en ti logras creer Y te enseñaré a vencer a tu enemigo que no son los demás Eres tú, eres tú, hay que fracasar y a veces fondo tocar para ver la luz y esta vida apreciar La felicidad no consiste en todo tener sino en saber sacar lo bueno que te da Yo te calderé en la mano y mi boca romperá Y en tu sombra, un aliento, tres pesadillas se irán Y algún día se cumplirán Todos tus sueños se harán realidad Y mañana amanecerán El atrapa sueño yo soy Y algún día se cumplirán Atrapa sueño, se jaula el dolor Y mañana amanecerán Y mañana amanecerán El atrapa sueño yo soy Bufo, como difumple el dolor 스러ido char半bit Y mañana amanecero Les peores lo que foundßan Y mañana amanec C'est嗎 Cómo levantar El atrapa sueño, zinc La felicidad noности Y mañana amanecero El atrapa sueño Todo lo que fuese El atrapa sueño Curopsazón Bufo, cómo levantar Los arapa Y mañana emanecero Y algún día se cumplirá Todos tus sueños se harán realidad Y mañana valerá El atrapa sueño yo soy Y algún día se cumplirá Atrapa sueños, el jaulo, el dolor Y mañana valerá El atrapa sueño yo soy 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 El atrapa sueño yo soy